Acompáñame a germinar semillas de limones desde cero, sí señores, desde cero. Y es que vamos a estar utilizando esos limones viejos que tenemos en la nevera, esos limones arrugados que ya tienen tiempo de estar ahí, ya tienen hasta barba, canas. Esos son los limones que vamos a estar utilizando para extraer lo que son las semillas, esas semillas que nos va a dar la vida de un arbolito nuevo. Y es que es muy fácil reproducir lo que son los limones. Los limones se pueden reproducir por medio de semillas, hay muchas personas que lo hacen por corte de esquejes y de verdad que eso es un proceso ya como algo más agrícola, algo un poco más profesional. Pero nosotros vamos a hacer el proceso natural, que es el de germinar semillas y reproducirlas en sustrato. De este limón solo pude obtener tres semillas y vamos a ver el otro. Aquí tenemos el otro. Y puedan creer que este limón no tenía ni una sola semilla, no tenía nada. Era un limón infértil. Infértil se dice, ¿verdad? Infértil. Eres un limón infértil. Ah, sí. Y esta clase de limón aquí en Panamá se le conoce como limón criollo. No tienes nada. No tiene nada. Limón criollo y este es el que estoy utilizando hoy para germinar. Y es un limón que está en muchos patios aquí en Panamá. Un limón muy jugoso y de verdad que es delicioso al momento de hacer limonadas, ¿no? De verdad que me encanta este tipo de limón. Bueno, todos los limones a mí me gusta. Y ven para acá. Ven. No, tú no te vas a quedar. Tú no te mandas. Vente, que tú no te mandas. Vente. Eso. Eso. Acá te orden, caramba. Y estas son las tres semillas que vamos a estar utilizando para lo que es la germinación de plantones de limón. Y miren, ya pasó casi dos días. Tenemos dos días. Aquí las coloqué al sol. Ya están secas. Se tienen que colocar secas porque al momento si las colocamos así recién extraídas de limón pueden atraer hongos. Y lo que son las semillas se pueden dañar, ¿no? No pueden germinar porque tendría un tipo de hongo que estaría matando al plantón. Así que vamos a estar colocando las tres semillas en sustrato. Para su posterior germinación vamos a estar colocándole un sustrato arriba. Para proteger lo que es el limón y esté bien abrigadito con su sustrato. Y vamos a estar compactando bien lo que es el sustrato para que lo que es la semilla de limón esté bien compactada con la tierra. Y este es el resultado después de casi un mes. Ya podemos tener, ya tenemos tres plantones de limón que tenemos.